Existe preocupación sobre el posible aumento del riesgo de cáncer al consumir manzanas junto con ciertos alimentos y deterioro cognitivo. Es fundamental seleccionar los compañeros apropiados al disfrutar de superalimentos como las manzanas doradas, reconocidas por sus propiedades anticancerígenas. Consumirlas con alternativas menos saludables puede afectar negativamente tu salud. Por lo tanto, estoy aquí para asistirte en la prevención de estas enfermedades. Compartiré tres alimentos que se complementan bien con las manzanas y tres que se deben evitar. Datos recientes sobre fallecimientos vinculados a enfermedades han revelado algunas tendencias inquietantes para los hombres. Las mujeres tienen mayor vulnerabilidad al cáncer de pulmón, al cáncer de hígado y al cáncer colorrectal. ¿Cuáles son las causas principales de fallecimiento? Algunas de las causas más frecuentes de fallecimiento son el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y el cáncer de mama. Prepárate para quedar sorprendido. Se revela una estadística sorprendente. El 9% de las mujeres fallecidas por cáncer de pulmón eran no fumadoras. Las causas del problema fueron el humo de segunda mano, el humo del aire y el humo de segunda mano. En la cocina se presenta la extraordinaria fruta de hoy, que tiene el potencial de ayudar a prevenir el cáncer de pulmón. Las manzanas ofrecen beneficios impresionantes para la salud, lo que las convierte en una excelente adición a tu dieta. Poseen altos niveles de quercetina y flavonoides, que contribuyen a proteger los pulmones y prevenir de manera efectiva el cáncer de bronquios. La fibra dietética y la pectina de las manzanas fomentan deposiciones saludables, previniendo el estreñimiento. Además, disminuyen el tiempo que los carcinógenos permanecen en el colon, convirtiendo las manzanas en una herramienta valiosa en la prevención del cáncer colorectal. Todos estamos familiarizados con el refrán popular que sugiere que consumir una manzana diariamente puede contribuir a mantener al médico lejos, ¿verdad? Es fundamental considerar que aunque las manzanas doradas sean saludables, el consumo simultáneo de ciertos alimentos puede tener efectos adversos. Acompáñame mientras exploramos las principales combinaciones de alimentos con manzanas que pueden ayudar a prevenir el cáncer y la demencia, así como aquellos que se deben evitar. Los lácteos, como la leche, no se mezclan adecuadamente con las manzanas. Es interesante observar que a muchas personas les gusta combinar manzanas con yogur y queso. Es fundamental considerar la combinación de manzanas con lácteos, especialmente en caso de padecer enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto ocurre porque las manzanas contienen ácidos orgánicos y málico, que pueden aumentar la actividad del estómago. No obstante, estos ácidos también fomentan el metabolismo y asisten en la recuperación de la fatiga. Incorporar manzanas a su dieta puede proporcionar beneficios. Las propiedades energizantes y tonificantes de las manzanas son bien conocidas, por lo tanto, son comúnmente recomendadas como merienda matutina. No obstante, al entrar en contacto los componentes ácidos de las manzanas con la proteína caseína de la leche, pueden formar grumos similares al queso. Estos paquetes pueden aumentar de tamaño al encontrarse con el ácido gástrico en nuestro estómago, dificultando la digestión. Estos paquetes pueden provocar incomodidades si no se digieren, indigestión crónica y posibles afecciones graves como colitis y cáncer de colon. En lugar de mezclar la leche con manzanas, considere elegir leche baja en grasa o leche de soja. Como se mencionó en nuestro vídeo anterior sobre la leche, es importante tener en cuenta que la salud intestinal tiene un impacto directo en la salud cerebral. La interacción entre los microbios intestinales y el cerebro es crucial. Un intestino saludable es beneficioso para la salud cerebral. Es importante destacar que aproximadamente el 95% de la serotonina, la hormona relacionada con la felicidad, se produce en el intestino. Por lo tanto, es fundamental priorizar la salud intestinal y una alimentación saludable para el bienestar en general. Elegir alimentos de fácil digestión es una excelente opción para ayudar a prevenir la demencia a largo plazo. Una de las combinaciones más deliciosas para las manzanas es la batata. Las manzanas y las batatas crean una mezcla deliciosa. Estos alimentos contienen una cantidad significativa de betacaroteno, un antioxidante poderoso que desempeña un papel fundamental en la prevención del cáncer y promueve la prevención de enfermedades y la salud juvenil. No obstante, ¿has sentido malestar alguna vez? ¿Experimentas problemas al digerir las batatas últimamente? La razón de esto es que el compuesto conocido como inhibidor de amilasa que se encuentra en las batatas puede causar una fermentación anormal en los intestinos, lo que puede llevar a hinchazón y diarrea. Asegúrate de que las batatas están aquí para salvar el día. Tranquilízate, simplemente come unas manzanas. Las manzanas pueden aliviar estos síntomas. Las manzanas son ricas en fibra, dietética y pectina, lo cual puede ayudar a regular los movimientos intestinales y prevenir la fermentación anormal en los intestinos. Esto puede prevenir eficazmente la formación de gases. Además, la pectina tiene la capacidad de absorber agua dentro del organismo, facilitando la expansión y el desarrollo de una textura pegajosa. Este producto favorece la eficiencia en la digestión y mejora la absorción de nutrientes esenciales del estómago y los intestinos en el cuerpo. Este procedimiento no solo ayuda a evitar los aumentos de glucosa en la sangre, sino que también juega un papel en la prevención de la diabetes. La pectina se encuentra en mayor concentración en la cáscara de manzana. Recuerda que la cáscara de la manzana es beneficiosa para la salud y no debe ser descartada al comerla. Las manzanas contienen una gran cantidad de antioxidantes polifenólicos que ayudan a combatir los radicales libres, previniendo el cáncer y los tumores y eliminando de manera eficaz los carcinógenos de nuestro cuerpo. Es fascinante cómo las propiedades anticancerígenas de las manzanas se potencian al combinarlas con el betacaroteno de las batatas, resultando en una sinergia poderosa. De ahora en adelante, la inclusión de batatas es crucial. Incluyen más frutas y verduras en tu dieta para maximizar los beneficios para la salud. La comida picante no es una buena combinación para las manzanas. Es fascinante notar que la comida picante no solamente brinda sabor, sino que también genera una sensación de dolor. Aunque los sabores dulce, agrio, amargo y salado se consideran sabores, la comida picante en realidad puede causar ardor y malestar en la lengua, lo que te hace cuestionar las posibles molestias que podría causar en el estómago y los intestinos. Esa es la causa de experimentar malestar estomacal después de consumir alimentos picantes. Numerosas personas disfrutan consumiendo manzanas para aliviar el calor y refrescar el paladar. No obstante, esta recomendación no es favorable. Como mencionado previamente, las manzanas contienen componentes ácidos como ácidos orgánicos y ácido málico, que mejoran su sabor picante. Aunque estos ácidos tienen beneficios para la salud, pueden resultar excesivamente estimulantes para el estómago y los intestinos que ya padecen por la comida picante. Por consiguiente, se desaconseja el consumo de manzanas en caso de experimentar irritación estomacal. Es preferible evitar comestibles que puedan irritar más el estómago. Los problemas estomacales pueden causar incomodidad, úlceras y, en situaciones severas, hasta cáncer estomacal. Se cree ampliamente que comer una manzana en ayunas puede afectar negativamente la salud. Aunque las manzanas pueden ser una opción saludable para el desayuno, el consumo de estos medicamentos con el estómago vacío por la mañana puede causar problemas gástricos. Durante la noche, otra deliciosa combinación con manzanas es el rábano. El rábano es reconocido por sus múltiples beneficios para el estómago. En realidad, existe un antiguo refrán que recomienda el consumo de muchos rábanos, ya que ayuda a prevenir problemas estomacales. Recientemente, la popularidad de platos como las refrescantes ensaladas frías ha crecido, así como zumos rejuvenecedores y desintoxicantes elaborados con rábano y manzana. El rábano es muy popular en las culturas orientales y se usa, en diversos platos, como ingrediente principal. Es reconocido por su abundante contenido de enzimas, especialmente amilasa, que ayuda a descomponer los almidones. Se considera que el rábano fortalece las paredes del estómago y ayuda a eliminar toxinas y carcinógenos corporales. Su elevado contenido acuoso, junto con la pectina de las manzanas, contribuye a prevenir el malestar estomacal. Las úlceras y el cáncer de estómago se incrementan al aumentar la viscosidad de los jugos gástricos. Este producto no solo alivia el malestar estomacal causado por las comidas picantes, sino que también optimiza la digestión. El rábano contiene una variedad de nutrientes, incluido el caroteno, que se puede transformar en vitamina A y vitamina C. Las manzanas contienen fibra dietética, potasio y vitaminas. Disfruta de la exquisita mezcla de rábano y manzana. Proporciona un multivitamínico natural y seguro con una mezcla bien equilibrada de nutrientes. Inicia tu día con una alternativa refrescante y nutritiva, jugo de rábano y manzana o una ensalada. Esta alternativa simple y deliciosa no solo es baja en calorías, lo que la hace ideal para aquellos que están a dieta, sino que ofrece un equilibrio perfecto de sabores, ya que la acidez de la manzana complementa el sabor. ¿Por qué no intentar el jugo de rábano y manzana en lugar de depender de suplementos dietéticos? Evita el consumo de alimentos fritos y otros platos grasos al comer manzanas. Es probable que muchos de ustedes hayan experimentado consumir alimentos grasos y posteriormente ansiar la frescura de una manzana refrescante. Entonces, ¿cuál es la razón por la que consumirlos juntos resulta tan problemático en primer lugar? ¿Sabías que las papas fritas obtienen su textura crujiente al ser fritas en aceite? Se ha descubierto que este aceite afecta negativamente los niveles de colesterol, incrementando el potencial de riesgo de padecimientos cardiovasculares y provocando inflamación crónica en el organismo debido a su alto contenido de calorías. No obstante, es crucial considerar que al consumirlo con manzanas, existen preocupaciones adicionales más allá de los riesgos para la salud asociados con los alimentos fritos. La digestibilidad de las grasas saturadas de este aceite también puede ser un factor influyente. Únete al vídeo de hoy mientras exploramos los beneficios. La variación en el tiempo de digestión puede afectar el proceso digestivo, potencialmente resultando en trastornos digestivos a largo plazo. Es fundamental considerar el efecto que la mezcla de estos alimentos puede tener en la digestión. Cuando los alimentos no se ablandan correctamente, pueden dificultar la digestión y posiblemente dañar el revestimiento del estómago. Esto puede conducir a la acumulación de residuos en el sistema digestivo, lo que resulta en indigestión y cálculos biliares. Además, la alteración de las funciones digestivas ralentiza el suministro de nutrientes al cerebro. Esto puede conducir a una reducción en la concentración, aumento de la fatiga e incluso con capacidades cognitivas disminuidas. Se recomienda evitar la ingesta de comidas grasas junto con las manzanas para promover una digestión adecuada y promover el bienestar físico. Gracias. 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 Gracias.